Yo tengo que agradecerle a todos por estar acá y por ser parte de esto, como dijo Raúl, parte de la gestión que termina o culmina con resultados. Así que yo me siento contento porque, como dijo él, desde el 10 de diciembre me toca esta obligación. Y es lindo sentirse parte de este tipo de cosas que tienen que ver con la vitalidad que tienen que tener los productores. Nosotros acá tenemos una cuestión muy directa que, como siempre hablo con todos, por más que estén a 5, 10, 15, 20 kilómetros de las colonias que nosotros tenemos cierta influencia, las familias que no viven acá tienen algún pariente y la que no viene y deja, como el caso de los feriantes, está muy relacionado, digamos, con la ayuda o la contraprestación que pueda haber entre productores y gobierno municipal. Así que, en definitiva, uno termina viendo que se hacen bien las gestiones, tienen resultados no en el campo, sino que en todos lados, en especial en los centros urbanos, donde uno tiene que dar los servicios, garantizar ciertos servicios básicos. Entonces, esto viene como un aditamento, digamos, de lo que nosotros hacemos acá, que es recaudar, tratar de cumplir bien la función y tratar de administrar bien los recursos. Así que, para mí es una satisfacción, porque sean 2 millones, 2 millones y medio, 1 millón, siempre son montos que se suman. Nosotros acá en Piranés tenemos nuestra industria maderera, la ladrillera, que son las que generan realmente la riqueza, digamos, que yo digo acá, neta o única que tiene Piranés, porque otras localidades no la tienen. Y esto viene a ser un punto más, aparte hay una cuestión que, como se ve por ahí o se veía antes, por lo que dice él, y uno ve, se corrigen errores, y si nosotros podemos salir para eso y para que los productores también, yo hablo como primerizo en esta situación, yo quiero meterme y trabajar mucho con los productores. Porque entiendo que si uno ayuda a colaborar y a gestionar que se haga bien, esto tiene un final feliz y un final positivo. Y que después termina redondando en beneficio de todo. Así que eso, muchas gracias a todos y que cada uno exponga lo que se pueda y ojalá que esta reunión sirva para otras cosas que a lo mejor uno no viene con esa visión o con esa posibilidad, pero que salgan cosas que sean positivas para los productores y para el gobierno, para la república, para todo en general.